Bueno, vámonos con el texto que le decía de nuestro periódico Contrapeso Ciudadano, se llama AMLO y Morena van por el asalto total al poder. Nadie duda que los políticos de Morena ganaron en una elección legítima y democrática. Nadie duda que tienen todo el derecho a ejercer el gobierno como les plazca o les parezca conveniente. Sin embargo, también es cierto que tanto el presidente Obrador como su partido y sus legisladores van por el asalto al poder total, por el control total del Congreso, de los órganos autónomos y por la destrucción de los contrapesos. En pocas palabras, López Obrador, su partido y sus legisladores preparan uno de los más peligrosos asaltos al poder total, el control absoluto del Congreso de la Unión, lo que rompe con la división de poderes constitucional y coloca al legislativo como subordinado del Ejecutivo. Es decir, con la mayoría de legisladores que de manera legítima les otorgó el voto ciudadano, el presidente Obrador, su partido, Morena y sus legisladores pretenden modificar la ley orgánica de la Cámara de Diputados para adueñarse, por la mala y por la fuerza de la presidencia eterna de la llamada Casa del Pueblo. Pero, ¿para eso fueron votados? ¿Para destruir las instituciones democráticas? ¿Cómo se le llama a ese golpe de Estado a la democracia o golpe de Estado legislativo? En efecto, asistimos al paso más cuestionable en dirección a la instauración de una dictadura. Acudimos a la misma ruta que siguieron dictadores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Acudimos a la destrucción de las instituciones democráticas básicas al romper los equilibrios, al acabar con la división de poderes, justo cuando llegó al poder la disqueizquierda mexicana. ¿Usted cree que esto es izquierda? Claro que no. Se confirma de manera llana que fue mentira que el gobierno de López Obrador respetaría las leyes y las instituciones democráticas, que resultó falso, que garantizaría los equilibrios del poder y que respetaría la legalidad. Se confirma que López Obrador, su partido, sus legisladores y su claque mediática quieren el control total del Congreso y de sus órganos directivos para llevar al país a una dictadura. Pero tampoco se trata de una novedad. Muchos hemos advertido en este y en otros espacios del riesgo de la instauración de una dictadura en México, al estilo de Venezuela, Nicaragua o Cuba, de donde provienen los afluentes ideológicos de AMLO. Durante meses muchos ingenuos descreyeron las advertencias, otros las ridiculizaron y los más delirantes colaboraron para callar las voces críticas que por meses advertimos sobre la dictadura que viene. Sin embargo, el pasado domingo, en la sesión de instalación del Congreso y a propósito de la entrega del primer informe de gobierno, la senadora priista Beatriz Paredes le puso el cascabel al gato. Le dijo pan al pan y vino al vino. Y es que, en un histórico discurso... ...llamó la atención a todos los legisladores para discutir con sensatez, con altura y con razón lo que está en juego en México, la destrucción del país a causa de la violencia o el debate sobre un cambio de régimen. Pero sobre todo, la experimentada priista, a la que sus compañeros de partido comisionaron para hablar a nombre del PRI, recordó que al cierre de campaña de López Obrador del 27 de junio de 2018, en donde López Obrador prometió que en su gobierno habría un auténtico Estado de Derecho. En esa ocasión, Obrador citó a Juárez y su arenga de que al margen de la ley nada y por encima del derecho nadie. También Obrador dijo que en su gobierno, comillas, seremos respetuosos de la división de poderes porque no apostamos a la unanimidad ni al pensamiento único, porque estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura. Y la senadora Beatriz Paredes arrancó el aplauso general cuando dijo que si el gobierno de AMLO y el partido en el poder pretenden una restauración autoritaria o una regresión democrática, no lo vamos a permitir la oposición, somos un solo frente, porque somos corresponsables de la defensa de México. Nadie en Morena y en Palacio Nacional escuchó a Beatriz Paredes y siguió en marcha el asalto al poder total por parte del presidente Obrador, de su partido y de sus legisladores. Y claro, para taparle el ojo al macho, la iniciativa de destruir la independencia de la Cámara de Diputados, la metieron por el partido palero llamado Partido del Trabajo. ¿Cómo ve? Dígame si no, esto es una chingadera. Es vale madre. Esa no es la izquierda mexicana, por supuesto que no. Esa es la reedición de lo más rancio antidemocrático del PRI.